Noticieros Garza Limón, te informa en un clic. Bienvenidos al resumen vespertino de Noticieros Garza Limón, hoy 1 de octubre del 2009. La Procuraduría General de Justicia del Estado trasladó al centro penitenciario El Amate al dirigente de la organización campesina Emiliano Zapata, del municipio de Venustiano, José Manuel Hernández Martínez, detenido este miércoles en un operativo conjunto de la Policía Federal y Estatal. El líder campesino enfrenta cargos de asociación delictuosa, despojo agravado y daños cometidos presuntamente en los últimos años en aquel municipio de la región Centro Altos de Chiapas. Un estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco fue detenido este día por ser uno de los posibles responsables de la serie de estallidos en bancos y otros establecimientos de la Ciudad de México. Los siete atentados registrados en lo que va del mes generaron que la Procuraduría General de la República y el Distrito Federal iniciaran una indagatoria la cual llevó a la captura de Ramsés Villarreal Gómez, quien se encuentra en poder de la PGR en su sede de Camarones. La propuesta del presidente Felipe Calderón, más que un paquete para el año 2010, debe ser un plan económico que vaya garantizado estabilidad a largo plazo en nuestro país, opinó el gobernador de Durango, Ismael Hernández Cera. En entrevista exclusiva para el grupo Garza Limón, el titular de los inspectores municipales, Arnulfo León Campos, indicó que el gran problema que se está presentando con los jóvenes en este momento es que organizan clandestinamente fiestas de las denominadas REI, a las cuales asisten muchos menores de edad que consumen en exceso bebidas alcohólicas y probablemente algunas otras sustancias tóxicas. Detalló que tanto la Dirección Municipal de Seguridad Pública como inspectores municipales están trabajando de manera coordinada para identificar los lugares en donde se realizan dichas fiestas, ya que además las organizaciones ponen en riesgo la integridad física de los jóvenes. La presidenta del DIF estatal, Gabriela López de Hernández, aseguró que hay dos proyectos que buscan las gestiones en el Congreso de la Unión. Entre estos se encuentra el edificio del CRE, gestión encaminada por el gobernador Ismael Hernández Cera. Esto lo dio a conocer en la reunión de los diputados de la Comisión de Hacienda, Propuesta y Cuenta Pública. El secretario de Gobierno del Distrito Federal, José Ángel Ávila Pérez, informó que Rafael Acosta, alias Juanito, le entregó su licencia para ausentarse por 59 días de la Jefatura Delegacional en Ixtapalapa. Argumentó problemas de salud. El titular de la Procuraduría General de la República, Arturo Chávez Chávez, exaltó que el Estado ha aplicado la estrategia correcta en la lucha contra la delincuencia y en especial contra el crimen organizado, y de nuevo ofreció que pondrá toda su capacidad al servicio de la ley. Cuadrillas de rescate con excavadoras rescataban sobrevivientes el jueves, algunos de ellos dando gritos de dolor, tras quedar atrapados entre los pesados escombros de edificios desplobados por un potente terremoto que ha cobrado 531 vidas por lo menos. Se teme que la cifra de muertos continúe en aumento. El presidente del COI, el belga Jacques Roque, señaló que la inauguración de las 121 sesiones del COI en el movimiento olímpico es más fuerte que nunca. Roque prometió seguir luchando contra el dopaje, las apuestas ilegales y la corrupción que amenaza al deporte. A menos de 24 horas de la elección del sede, Roque indicó que las cuatro candidaturas son excelentes. El dólar libre se vende hasta en 13.75 pesos, 5 centavos menos respecto a la mañana de ayer. Mientras que el menor precio a la compra es de 12,40 pesos en centros cambiarios de la terminal aérea de la capital del país. Por mi parte es todo, yo soy Darle Norona y los espero en el próximo resumen de Noticieros Garza Limón. Noticieros Garza Limón, te informó en un clic.